Bueno amigos, bienvenidos a un gameplay especial de Sulfur, es un juego en primera persona, roguelike, dungeon crawler, medio tierno, en donde eres un padrecito, el cual una bruja malvada quema a su iglesia y a sus feligreses sobreviviendo a un par, nada más, este señor, esta señora, por ahí hay otros dos mensos, y básicamente tu vas a ir a buscar venganza y también para deshacer todas las cosas que hizo la bruja, para eso cuentas con una fiel pistola y una espada que encuentras en la primera cueva, donde obviamente pues mueres y te das cuenta que puedes revivir gracias a un amuleto, Básicamente lo que tenemos que hacer es ir hasta el nivel número 7, matar a la bruja o más bien matar a los jefes que están en medio y demás, conseguir mejoras, conseguir nuevas armas y obviamente buscar venganza, pero obviamente este tipo de historias siempre traen truco, así que seguramente nos enteraremos de más, de por qué la bruja terminó atacando ese lugar, entre otras cosas, Ahorita van a ver por qué les digo que está cute, porque los monstruitos van a ver cómo son, a este, ah mira un vendedor, pero no tenemos nada de dinero, como pueden ver, este juego me recordó mucho a otro que ya jugamos hace tiempo, que se llamaba, que se llamaba Blood West, que era el juego este donde salía una, como, como, guerrera, así con enseñando la piernota y una escopeta, seguramente se acordarán, por realidad tú eras un vato que reviven, tenía la misma estructura de, roguelike, de balazo, de, bueno, medio cute, o sea, el monstruo es cute, que no se muera de una manera muy cute es otra cosa, obviamente tenemos que, y básicamente como cualquier roguelike, lo que tenemos que hacer es venir a encontrar recursos, mejoras y demás, y regresar vivos, ya lo he intentado tres veces y siempre por andar de, ambicioso, me quedo, me muero, unas tres veces lo he intentado, he hecho tres recorridos y no, nomás no he podido sobrevivir, luego como pueden ver, luego los caminos están cortitos, este nivel estuvo muy cortito, ya avanzamos al siguiente, que es el nivel número dos, y nada más he llegado hasta el cinco, y ahí me partió mi hocico un monstruo gigante, un panzón gigante, ahorita voy a ver si llegamos y lo ven, a ver si llegamos y lo ven, mendigos, valió queso, ahora se pusieron muy agresivos eh, y así es, osea al final del día como es un roguelike, pues no sabes exactamente que te va a tocar, nunca me habían tocado tres, bueno tres arqueros en un solo encuentro, y hoy si toco, como pueden ver, regresamos sin nada, solamente con la pistola y la espada, y luego me choca, porque, como voy a ver, un buen roguelike, te juega con tus sentimientos, por ejemplo, este, te va acabando las balas, y obviamente dices, no pues ya me tengo que ir, porque ya no tengo balas, pero luego te empiezan a dar balas, y dices, oh puedo continuar, dale un gordo y te mata, y te aplasta, segundo nivel, muy quieto, pero muy satánico, no? bueno, es obvio, es una bruja, y, pero les digo que este, es otra trayectoria, el truco, seguramente, el padrecito o la congregación, traen ahí algo, algo que ocultar, ojo, 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 Por el tipo de juego que es Yo estoy seguro que en algún punto Debe de haber Debe de haber un Este Debe haber un arma oculta aquí en alguno de estos niveles O cofres Pero no No he tenido la fortuna Miren por ejemplo Esto seguramente se destruye ¿Con qué? ¿Con una bomba? ¿La tenemos? No Me acuerdo que en una de los runs Si me dieron Si me dieron una granada ¿Con una bomba? Gracias por ver el video. ¿Por dónde se fueron? ¡Palo! ¿Quién sabe en dónde quedaron, eh? Porque ahí se escucha, pero no se ve. Ok, esto es nuevo. Vamos a comernos un montón de hongos. No lo intenten en la vida real. Eh! ¿Se te hace precisar? No lo intentan en la vida real. Sí, lo intentan en la vida real. No lo intentan en la vida real. No intentan en la vida real. Adiós. Ajá, creo que ahora sí puedo hacer el estofado de huevito. Con dos creo que sí se puede. Sí. ¿Qué pasa, señora? Creo que no, ¿sí? No, no requiero reparación, no requiero balas. No requiero pasar el estofado de huevito. Esas balas no necesito, necesito de otras balas, no tengo esa arma. No requiero pasar el estofado de huevito. ¿Tú crees que ya no tienes balas? Entonces ya es mejor irte y te dan balas. No requiero pasar el estofado de huevito. 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 Y es que aparte en el agua no hay nada. Bueno, según yo. Se puede ir uno por el agua. Unos Cuatro Hasta ahí es donde yo he llegado más Porque empiezan a aparecer Les digo Enemigos gordos Y me aplasto uno Tengo 40 balas Piedra Piedra Supongo que la piedra la puedo aventar ¿No? LOL Me gustaría que hubiera Una manera más sencilla De poder cocinar esto Voy a estar poniendo Todos los ingredientes Pero es parte De la De la cosa Surveive El medio Ya está de moda Ah, sí, un fantasma Pues puedes matar también A balazos A ver A ver cuánto hace, cuánto da la brocheta Ah, bastante Bastante, bastante Bastante, bastante Ah, vaya Vaya Hasta que tenemos una nueva arma Les dije Les dije Pero decían que estaba loco 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 Y esta quien sabe Que balazusa No dice Ferryman Ammo types 50 BMG No, pues sí Este sí Es compatible con este Pues con este sí Ok Ya no tengo balas De esta Lleva Bueno, que de ninguna De ninguna arma que tengo De hecho Ok Este para atrás Este para atrás Este para atrás Estoy baboso Ahora no tenemos balas De nada más Muy poquitas balas De todo Ojo Ojo de duende Son duendes Entonces Gracias Ese gordo Es el que Me mató La última vez Ya llegué hasta acá Si, me quedé sin balas De todo No Nos vamos a ir de aquí Muchachos Lo siento mucho Pero al habernos quedado Sin Balas Eh, fue bastante bien No sé si me Si conserve Las Armas O si conserve Cosas A ver, vamos a ver Sí, todo Ok Perfecto Oh, mil cincuenta y tres Vientos Órale Doble Doble Check Para ver Si no hay Si no hay O O Creo que sí Porque la otra Tiene un recoil Bastante fuerte No creo que me sirva De mucho Un scope Vengo de aquí Ya me perdí Fantasma Fantasma, ¿no? Hay uno de estos Güeyes Y Y Y Y La verdad no sé si haga daño o no, pero se pone muy loco enfrente de mí, o sea, es un fantasma. De todas maneras no sé por qué le hago daño a una espada, si es un fantasma o con balas, pero bueno. No discutamos la lógica del juego, matemos al fantasma y punto. Otra vez. Escopetas, no tengo escopeta. Denme mi escopeta. Vaya, honguitos. Vaya, honguitos. Piedra. Qué poca, estaba ahí nada más para cazar. Ah, miren. A lo mejor había que traerlo para acá, para destruir esta cosa. No tengo granadas, ¿verdad? Ni nada. Tengo una piedra. No to Primo. Ni nada, ¿verdad? No. Como estás con fiesta, ¿verdad? Opa. Click aquí. ¿Qué? No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Murió! ¡Suscríbete! 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 Ok Creo que es un vendedor Nuevo Eh, tenemos un vendedor nuevo del infierno Genial, ¿no? Creo Depex Mándigos, monos ¿Y esta mugre, qué? Mándigos, monos Mándigos, monos Vamos muy bien con la combinación Rifle-pistola Deca ya el agua Muérete fantasma, muérete Y juego amigos Con eso terminamos este pequeño Gameplay de Zulfur La neta está interesante, está bastante bueno Está entretenido Les recomiendo que le den una checada Si les gustan los roguelike Si les gusta tirar bala y matar Duendecillos, creo que es una gran Opción, yo lo voy a seguir jugando Y les platicaré más después Ahí pregunten, ahí digan, ahí todo Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima, bye